Así se está moviendo el Barça a punto de obtener 200 millones de euros. ¿Cómo? Yo te lo informo. ¿Servirían para hacer buenos fichajes? Venga, adelante el vídeo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que se ha filtrado de lo que está negociando el FC Barcelona y qué alternativas tiene para conseguir que el Barça siga saliendo del pozo para hacer un Barça mejor, para hacer un Barça más competitivo tanto a nivel de club, tanto a nivel de institución como a nivel de plantilla. Ya os voy a informar de la última hora del Barça y sus negocios. Y es lo siguiente. El Barça está negociando un acuerdo en el que podría obtener 200 millones por BLM. Vendería el 49% de su propiedad. Está trabajando una financiación que le permite ir al mercado de fichajes y contratarlos, según se informa. La directiva lleva tiempo negociando con grupos de inversores con la finalidad de obtener créditos o venta de algunos activos que tiene el club. Pues bien, el Barça ya lleva tiempo intentando vender el 49% del Barça Licensing Merchandising y hay una oferta de 200 millones de euros, según informa 2Playbook. Con este ingreso se dice que el club podría equilibrar sus cuentas de esta temporada, aunque esa cantidad es algo inferior a lo que el club pretendía obtener. Quiere incluir una opción de recompra. También se sabe que el Barça está intentando conseguir un acuerdo con CVC para obtener otros millones adicionales. Esta negociación parecería ser muy importante, ya que este acuerdo sería para liberar masa salarial. Así es como se está cociendo un poquito lo de adentro. El Barça vendiendo parte de ese Barça Studios, Barça de Merchandising, para conseguir un poquito más de dinero. Y lo de CVC, insisto, importante que creo que al final es en lo que más sufre el Barça, en el tema de la masa salarial. Y que al final ya sabéis que para inscribir un jugador a día de hoy, el Barça pues tiene que tomar todavía la regla de 1x4. Imaginaos si fichan, o sea que sea un jugador por 15, tenía que pagar 4 veces 15 para inscribirlo. Entonces el Barça necesita, como el comer, arreglar este problema para la próxima temporada y que el próximo jugador que fiche el Barça o que inscriba, mejor dicho, el Barça, pues que realmente lo inscriban por realmente lo que vale y no poner cuatro veces lo que vale. Pero hay todavía más noticias, hay una extensión, según informa Mundo Deportivo, que el Barça está trabajando juntamente con Goldman Sachs para conseguir la mejor operación de financiación posible para hacer realidad el SPY Barça. Proyecto de transformación de todas las instalaciones del club, remoldeación integral del Camp Nou, construcción de un nuevo Palau Laurana, de un Campus Barça, reordenación urbana de los alrededores y la construcción ya terminada del estadio Johan Cruyff. ¿Vale? Esa es, pues bueno, la idea, la idea que tiene el Barça y cómo está negociando con este grupo de inversores. La Porta, Mateo Alemán y demás se están moviendo para intentar hacer que el Barça vuelva a flote. Ya sabéis que hace nada pues se vendieron, ¿cómo se vendió? Vendieron a Coutinho por 20 millones, evidentemente al final pues salió Rana, ¿no? Yo no voy a reír porque a día de hoy, si por ejemplo Real Madrid vendas Art, haríamos lo mismo, lo vendríamos por 20-30 kilos como mucho, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un fichaje que salió muy Rana, lo de Coutinho, los fichajes más fracasados que he visto en el Barça en los últimos años. Pero yo creo que al final, porque el Barça no supo sacarle un jugo, porque Coutinho jugó en la posición que el Barça no juega con esa formación, ¿no? Que no tiene en esa táctica, ¿no? Ni con Xavi, ni con Koeman, ni con nadie. Y al final pues Coutinho se lastró bastante, ¿no? Se lastró bastante porque le ponían en la posición que no era la suya, y al final pues mira. El Aston Villa se lo va a quedar, se lo ha quedado, 20 millones de euros. Aparte, también se ahorran bastante la ficha, que era uno de los que más cobraba, por no decir el que más cobraba de la actual plantilla del FC Barcelona. Veremos si al final también hay salidas muy importantes, como la de Frenkie de Jong. Veremos qué pasa con Tresten, que también estaba en la rampa de salida en algún momento. Veremos si hay algún otro activo, cuando digo activo de jugadores, es un activo que tiene precio de mercado, si el Barça logra hacer dos, tres salidas muy importantes, consigue el acuerdo con CVC, consigue, pues bueno, con estos inversores también, conseguir un poco más de economía, pues claro que al final el Barça resurgirá, y parecería que muy pronto, ¿no? Aparte con el Spay Barça, imagino que si lo logran hacer y todo esto, y consiguen las financiaciones correctas, pues claro que al final el Barça logrará crecer, y no se convertirá finalmente en un nuevo Milan, como bien estábamos incluso sospechando mucha gente, ¿no? Que bueno, que yo, a ver, yo hacía también la coña lo del Milan, pero sí que es cierto que creo que el Barça no llegará nunca a esa breva, ¿no? Supongo, no lo sé, ahí todo puede pasar, pero no lo sabemos del todo, ¿no? En fin, esta era la noticia un poquito apartada, un poquito que quería aislar para que estéis al tanto de lo que está manejando el Barça, insisto, a punto de obtener 200 kilos por la venta por BLM, ¿vale? Por BLM, que eso significa Barça Licensing, Licensing, no sé cómo se dice, Merchandising, disculpad mi inglés, yo soy un poco limitado en inglés, ¿vale? Así que nada, me tendré que ir con Silo López a aprender inglés con él. En fin, hasta aquí, luego más tarde haré un vídeo de noticias en el coche, que veo que os gustan mucho las noticias directas al pie, cortitas en el coche, así que no os lo perdáis, suscribiros porque hay cositas de Kian Mbappé también. Un abrazo a todos y hasta después. Chao.